Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Maricienta y hoy vengo con un vídeo de compras navideñas. Este vídeo os lo he querido grabar de dos veces, o sea, en dos días diferentes porque son compras en varios supermercados, en Lidl, en Mercadona y en Carrefour. Así que si me veis en dos sitios diferentes, porque la otra parte del vídeo la grabé en la cocina, hoy estoy haciendo la comida y como hace mucho ruido, pues me he venido aquí al salón, que estoy más tranquila, con menos ruido, mejor luz y os lo voy a enseñar todo. Así que si no te quieres perder nada, quédate conmigo. Empezamos nuestras compritas navideñas con cositas de Lidl. Como os dije en la compra anterior, me quedé con ganas de coger varias cosas el otro día que fui, porque no quedaban. Y además he aprovechado que hoy, lunes, salen las ofertas o varias cosas de ofertas, como unas sartenes que os voy a enseñar, que no os podéis perder detalle. Mirad que super sartenes. Como veis son de hierro, bueno no de hierro, de aluminio, pero fundido así, son gorditas, veis que grosor tiene. Y por dentro, no sé si se puede apreciar, es granulado, no es el típico interior así liso de teflón. Me parece que están estupendas, mirad para cuántos tipos de cocinas tenemos, tienen tres años de garantía y valen 14 euros y algo. La anterior sartén, o la última que tengo que ya voy a jubilar y a retirar, era de esta marca, de, a ver, ¿cómo se dice? Ernesto, la marca Lidl y me ha salido buenísima. Creo que tienen como año y pico, dos años de uso prácticamente a diario, pero el teflón no era tan bueno como este, así que creo que estas van a dar muchísimo mejor resultado que las otras, no pesan mucho. El culo es gordito, como os indiqué, os voy a abrir una. Mirad qué culo tienen, este es el culito ideal para la vitrocerámica, incluso inducción, aquí también pone inducción, eléctrico, vitrocerámica, gas, todo lo que tengáis lo podéis utilizar. Veis que es como un granulado, tiene granitos, no es liso. Bueno, que son una pasada, que os las recomiendo totalmente, que yo al ver que salían otra vez no me he podido resistir y he cogido dos, que este es el tamaño más grande que tenían y vamos, que son una pasada. También de la parte de bazar no me he podido resistir a coger dos trapitos de cocina que son con motivos navideños. Los he cogido para cuando grabe los meal prep de estas fechas, pues poder ponerlos debajo con los ingredientes y que queden bonitos y también estaban bastante bien de precio, aunque no son muy gorditos, pero bueno, yo los voy a utilizar tipo mantelito pequeñito, más que nada para eso, para decorar. Unas chocolatinas navideñas que son como... como piruletas, las hay de chocolate blanco y estas que son de chocolate con leche. Estas son pues para los niños, también valen un euro y poco y entran muchísimas, como veis. Un paquete de puerros, que sabéis que me encantan los puerros de Lidl, entran como 5 o 6 unidades. A mí me encanta, ya os digo, para cualquier guiso están fenomenal y súper bien de precio porque ya nos vienen limpitos. Dos bandejas de carne picada de pavo pollo, no es la que suelo coger habitualmente. Me gusta más la mixta de ternera y cerdo, pero esta va con el 30% de descuento y te descontaban aproximadamente un euro, noventa y pico céntimos, así que vamos, mejor que mejor porque su precio suele ser de 3 euros, 3 con poco, así que se quedaba sobre unos 2 euros. Por eso he cogido dos bandejitas para hacer cualquier receta. Dos rollos de papel de regalo, son variados, la verdad que me gusta mucho este papel de Lidl porque entra bastante cantidad, no sé si lo podéis apreciar. Y luego que tiene una ventaja, y es que es doble. Por un lado es de un color y por otro es otro, así que lo puedes aprovechar por dos. Una bandejita de frambuesas para cualquier postrecito, estaban de oferta así que me ha parecido estupendo porque están súper buenas y como decoración quedan preciosas. Dos cajitas de muslitos de mar, son muslitos de cangrejo que llevan las tenacitas y todo, estos salen muy ricos los de Lidl y si recordáis en mi anterior compra o mi última compra de Lidl, pues no los encontraba, así que esta vez han traído y han vuelto a reponer y he aprovechado y he cogido dos cajitas. Un aguacate que me encanta y además este está en su punto, su punto óptimo para consumirlo y comerlo y ya veréis cómo lo voy a hacer porque queda buenísimo. Esto ha sido el capricho de la mañana, un donut de chocolate negro que me encanta porque suelen ser súper blanditos por dentro y el chocolate siempre está crujiente. Así que bueno, para picar ahora antes de comer. Una cajita de galletas salada, salada dulce porque tienen un punto poquito dulce pero no llegan a ser dulce como una galleta María. A mi hija le encantan y después lo que suelo hacer es aprovechar estos botes, le quito el papel y los utilizo en la despensa para mi organización de despensa. Meto aquí pasta, legumbres, cositas que nos estropean por estar en botes de estos porque como sabéis esto no conserva el vacío como alguna cosa que queramos que no le entre bichito o algo. Para esto no nos sirven, pero para tener a mano y a la vista las legumbres y cualquier tipo de pasta estos botes están fenomenal y es una manera de reciclar. Un filete de aguja de ternera, son filetes gruesos como veis, yo los cocino como si fuera un entrecot le puedo hacer una salsa a la pimienta, o sea los hago a la plancha y luego le añado una salsa a la pimienta o roquefort, alguna salsa que yo quiera hacerle casera, estaban con un 30% de descuento por eso lo he cogido. Como veis entran dos y estos probablemente sean para los niños, uno para cada uno porque no se comen uno tan grande cuando compro los que son un poquito más grandes. Un paquete de nueces normales que ya vienen peladas, salen riquísimas estas nueces de Lidl. A mí me encanta porque entran bastante de sabor buenísimas, son grandes, no vienen rotas y lo que voy a hacer con ellas va a ser un postre, que todavía no sé si va a ser para ahora, para navidad o entre medias, os lo voy a meter, pero un postre que es un postre común pero que queda súper bueno, bueno. Un paquete de cogollos que no son los típicos corazones de cogollo, pero los he visto tan pequeñitos y que tienen tan buena pinta de estar tiernitos, que estos para un aperitivo quedan también de muerte y no han llegado ni a un euro. Un paquete de pimiento tricolor, que esto para cualquier salsita o una vinagreta queda la mar de bien al tener tanto color queda como muy vistoso. Dos paquetes de palitos de cangrejo o surimi, esta vez son frescos, también me gusta comprar los que son congelados pero me gustan mucho más los que son de pescanova, que son los que tienen en Mercadona pero como tenía que ir a Lidl y encima estaban de oferta la segunda unidad o el segundo paquete al 50%. Una bolsita de cebolla de figueras, son cebollas dulces o cebolletas yo las utilizo para cuando tengo que hacer ensaladas o cositas que se tienen que consumir la cebolla en crudo pues me gusta mucho más que sea esta dulce, que no nos molesta luego en la boca aquello tan... vamos, que después tenemos un aliento que levantamos a los vampiros. Una tabletita de turrón blando, este es el normal de siempre pero el blando nos gusta mucho más este que otros pero no lo voy a utilizar para consumirlo voy a hacer un postre y también os lo voy a enseñar así que no os lo podéis perder. Un paquete o una cajita de mejillón, mejillón natural sabéis que el mejillón este de Lidl me encanta y hace unas cuantas semanas que no lo compraba de tamaño no son muy grandes pero por el precio que tienen, que no llegan a 2€ es que ¿qué podemos pedir? Buenísimos, con vinagreta, con al vapor, con limón, a la marinera, de cualquier manera vamos, y haciendo una rima y todo y por último de Lidl también una bandejita de pechuga marinada con el 30% de descuento que últimamente lo estamos consumiendo a ver, no bastante pero si lo hay y me acuerdo la compro y a la plancha o para hacer fajitas, para empanar, como si fueran nuggets alineados quedan buenísimos a Mercadona tenía que ir a por un par de cosas que en Lidl no tenían y además me he encontrado unas cuantas ofertas de descuentito o de bajada de precio estas que no os gustan a todas, así que no os lo perdáis lo primero que os enseño de Mercadona son esta sopa, sopa de navidad que aquí en la isla se consume mucho por estas fechas para comer en navidad o incluso para cenar en nochebuena sopa rellena, que tenéis una de las recetas en mi canal pero lo hice a lo rápido, así que a lo mejor os enseño como hacerla la auténtica sopa de navidad como se hace aquí en Mallorca que yo sé que en Cataluña también se hace pero se hace diferente que aquí mirad que super oferta que me he encontrado con bajada de precio de 4,78 se nos ha quedado en 3,89 es un pollo entero troceado tenéis las pechuguitas troceadas por aquí los contramuslos troceados y por aquí tenemos los muslos y las alitas o sea, es un pollo entero troceado ¿para qué lo utilizo yo? pues para hacer en salsa que también tenéis la receta en uno de los mil prep os lo recomiendo y si encima está en bajada de precio pues mejor que mejor dos bolsitas de pipas agua, sal que como estas pipas no las hay en otro supermercado y siempre que voy me cojo un par de ellas para los picoteos de por las tardes mirad que otra oferta más buena me he encontrado con bajada de precio son las chuletas de aguja que a nosotros nos gusta mucho comerlas adobadas estaba en bajada de precio y de 4,59 precio del kilo se nos quedaba en 3,67 precio kilo creo que está fenomenal super baratito y aunque tengan fecha próxima que tampoco es tan próxima porque vamos, faltan 5 días creo que está super bien de fecha pues se van a ir directos al congelador cuando las necesite las saco y las preparamos a nuestro gusto dos paquetitos de sopita maravilla que a esta le gusta mucho a mis niños y es el único super de marca blanca donde las encuentro por eso cada vez que voy pues cojo dos un paquete de picos son normales no son ni los integrales ni son los artesanos que son los que más nos gustan pero como tengo que hacer una recetita necesito que sean estos que son un poquito más finos y más alargados así que estás atentas otra cosa con bajada de precio que madre mía hoy sí que había un montón de ofertas que aprovechar estos cuartos traseros entran 4 en cada paquete se quedan a 1,75€ el kilo creo que es un precio regalado y lo mismo se van directos al congelador para hacerlos otro día al horno ya necesitaba gel para limpiar el inodoro para el UVC muchas de vosotras me habéis recomendado este con olor a flor de cerezo que decís que el olor dura mucho que limpia muy bien que persiste el olor y tal cual porque yo normalmente utilizo el que lleva lejía porque me gusta me da la sensación de que limpia más de que desinfecta bueno otras veces que he ido a comprar a Mercadona me he fijado lo he intentado oler porque sabéis que con la mascarilla no es muy fácil y a mí me da la sensación de que me huele a piruleta a la piruleta roja esta de corazoncitos de toda la vida a eso me huele vosotras me decís que no que deja mucho olor más a floral bueno me he decidido a cogerlo por vosotras porque yo siempre os hago caso y voy a ver que tal resultado me da a ver si a lo mejor luego me gusta tanto como a muchas de vosotras y tengo que ir solo a Mercadona a buscarlo perejil troceado el congelado también lo venden fresco pero prefiero este que ya está ya está cortadito ya lo metes directamente al congelador pero yo cuando compro fresco en la frutería lo que suelo hacer es esto lo troceo y lo meto en una bolsita de estas así de zip y lo dejo en el congelador pero bueno por lo que vale y entra un montón porque está prácticamente la bolsa por aquí pues siempre vale la pena tenerlo en el congelador he cogido unos cuantos gambones aproximadamente un poco más de medio kilo para hacer otra receta estaban a 9,90 creo 9,90 el kilo si no os lo dejaré os lo estaréis viendo por aquí y me parece que de calibre estaban bastante bien suelen salir bastante buenos yo estos son los que compro para acompañar las paellas y todo esto o los arrocaloso y cosas así así que bueno pues he cogido un puñado porque también lo mismo tenéis que estar atentas a las próximas recetas que voy a subir una cosa que nos encanta de Mercadona y mira que hemos probado otros de otras marcas y de otras tiendas pero a mi marido el que más le ha gustado son estos mantecados o polvorones de Mercadona porque son bastante más gorditos llevan trocitos de almendra de verdad de sabor buenísimo no son súper empalagosos ni tienen mucha azúcar y allí los he cogido he cogido una bolsa a granel porque todavía me quedan tres o cuatro de la última compra nosotros son los dulces que vamos comiendo de navidad los cuatro polvorones los bombones que me visteis el otro día ahora un poquito de turrón pero muy poco no somos mucho de comprar dulces navideños a posta también nosotros somos nosotros cuatro los niños no suelen comer de esas cosas así que con cuatro cositas así que más nos gustan son las que compro para que no nos sobren y así se comen todas por último de Mercadona he comprado esta cajita de ampollas de ácido y alurónico que también muchas de vosotras me lo habéis recomendado totalmente voy a probarlas a ver qué tal de precio baratísimas 3,90 o 3,50 creo que están muy bien además que se pueden aprovechar para varias veces no una posesión como se diría y entonces no he podido resistirme a picar que es que siempre que voy a Mercadona siempre tengo que picar con algo de la perfumería yo no sé vosotras pero creo que a todas nos pasa lo mismo y de Carrefour he cogido unas cuantas ofertas que había súper buenas y unas cuantas cositas ya para estas fiestas como os estoy diciendo una bandeja de pechugas de pollo familiar estas vienen enteras estaban a cuatro y algo el kilo os lo dejaré por aquí por pantalla y me parece que están fenomenal son las que estoy cogiendo últimamente entran un poco más de un kilo casi un kilo doscientos y están genial de precio como veis a cinco con dieciséis toda esta súper bandeja que entran cuatro y están bastante bien y bastante grandes después estaban de oferta los tomates raf estaban a uno noventa y cinco el kilo baratísimos porque normalmente suelen estar a un euro más el kilo mirad que tomates más guapos y como veis vienen unos un poquito más maduros pero tampoco sin llegar a estar súper maduros y los demás también verdecitos para que nos duren bastante tiempo o un par de semanas he cogido dos kilos de tomate raf un par de mallas de 750 gramos no llega al kilo salían a dos euros noventa y nueve aproximadamente el kilo y creo que están súper bien de precio y mirad qué castañas qué guapas son son grandecitas muy brillantes y ya sabéis que a nosotros en casa nos encantan una bolsa de nachos Tex-Mex tipo Doritos de la marca Carrefour para bueno pues para comer con el abacate y para hacer así una picadita también otra de las ofertas que había esta semana era la banana a 89 céntimos el kilo creo que también está fenomenal de precio he cogido se supone que dos manojos de kilo no llegan pero bueno me han cobrado lo que toca por esta 0,75 céntimos y por esta 0,89 así que no creáis que pido dos kilos y me cobran los dos kilos y luego me ponen lo que quieren no no en eso Carrefour está súper bien otra cosa que he cogido también pensando en fiestas y es que estaba súper bien de precio a 6,15 el kilo de como veis aquí solomillo solomillo de cerdo vienen dos unidades vienen así al vacío y yo lo que voy a hacer va a ser es que las voy a congelar y bueno todavía tengo que pensar cómo los voy a hacer y cómo las voy a cocinar pero ya los he comprado con pensamiento de que sean para estas fiestas he cogido otros 6 litros de leche entera esta es la más básica no lleva taponcito pero no nos importa porque lo consumimos casi prácticamente el mismo día o como mucho en dos días así que no da tiempo que se estropee y dejándolo en el hueco que tiene la puerta pues va fenomenal un kilo de mandarinas que en este caso son de las más buenas o clementina que llevan hoja como veis tienen muy buena pita estaban a 1,45€ el kilo y no cogí más porque aún tengo ahí del otro día que fui a la frutería pero es que también es una de las cosas y una de las frutas que no pueden faltar en invierno en mi casa cuatro granadas cuatro granadas bien grandecitas que como os digo las utilizo para ponérselas a las ensaladas y tengo pensado también para estas fiestas no creo que lleguen hasta las fiestas supongo que habré comprado más granadas antes pero hay una ensalada que mi madre siempre hacía cuando eran las fiestas de navidad y cuando nosotros éramos pequeños era una ensalada de escarola simplemente escarola con una picada de ajo y le ponía granada así los granitos de la granada por encima y le daba un contraste el dulce de la granada el ajo y el amargo que tiene la escarola que era riquísima esa siempre ha sido una ensalada que me ha recordado a la navidad más que nada por lo que os digo porque mi madre siempre las hacía en estas fechas en las fechas de navidad y todo esto otra cosa que estaba de oferta en el 3x2 son estos refrescos sin gas que es como una bebida isotónica que es de limón y como la última vez también le cogí al niño y le gustó bastante pues he aprovechado que estaba al 3x2 pues para cogerle tres botellas una mermelada de higos de temporada que me encanta esta mermelada siempre que la veo cuando ya se me ha terminado que no la tienen todo el año pues la compro porque tiene un sabor súper peculiar y me encanta y he visto que estaba también muy bien de precio estaba en bajada de precio y además estaba al 3x2 pero no he querido comprar 3 porque igualmente es que no como tanta mermelada como para gastar tanta pero he aprovechado y he cogido una por lo mismo porque me gusta mucho una bolsa de patatas de estas clásicas Santa Ana la churrería de toda la vida que son las más crujientes y las más ricas yo creo que de todas las marcas que he probado hay alguna por ahí que se le asemeja pero es que estas están buenísimas y no llevan nada solamente la patata y el aceite y la sal me han salido las 3x7,83 el precio del kilo eran 6,09 creo que están bastante bien de precio y he pedido 3 abiertas a la espalda y limpias aún no sé si las haré así a la plancha y les haré algo por encima o las haré en el horno todavía no lo sé yo por si acaso las pido abiertas porque aunque las hagamos en el horno pues solamente tenemos que cerrarlas para que no se hagan tan pronto pero las podemos hacer igual y ya os contaré a ver que tal otra cosa que he comprado también en pescadería dos sepias dos sepias que están bastante bien de tamaño estaban a 10,95 el kilo creo que está bastante bien normal siempre es normal ni cara ni barato y he cogido dos grandes ahora no sé si os haré una receta para meteroslo en un milpre todavía no sé cuál porque hay varias que hago con sepia o también me los reservaré para hacer alguno de los platos de las fiestas todavía no lo tengo claro pero quería enseñaroslos porque me parece que están muy bien de precio y suele ser un precio habitual allí en Carrefour no suelen tenerlo mucho más caro de esto así que creo que está súper bien para tener siempre para hacer arroces para hacer fideuas para hacer sepia con patatas para hacer en salsa bueno ya sabéis que tiene muchas opciones os voy a enseñar el que ha sido el rey de esta compra como veis he cogido una paleta de cebo ibérica estaba súper bien de precio no llegaba a 50 euros como veis mirad que pinta y no es nada pequeña yo creo que ronda los 5 kilos 5 kilos y medio o sea que para una paleta está súper bien y ya mismo esta tarde la vamos a empezar aunque sea más de cara a las fiestas nosotros si la tenemos en casa la empezamos cuando se acabe se acabó pero con este precio creo que está fenomenal y que si todavía no tenéis una paleta o un jamón os animo a que vayáis allí a Carrefour porque tiene precios increíbles ahora de cara a todas estas fiestas otra cosa que he comprado fiándome de vuestras recomendaciones porque sabéis que siempre os leo y que siempre me gusta preguntaros y saber vuestra opinión son estos ambientadores de varitas que una o varias de vosotras me habéis recomendado que son de la marca cristalinas ahí lo veis estaba de oferta 3x2 estas dos creo que estaban a 4 y pico y esta a 3 y pico me han regalado esta que es la de menor importe pero si hubiera cogido 3 iguales de estas pues también me hubieran regalado una y voy a probarlas ya que me habéis dicho que no tienen nada que ver con cualquiera de los de los alimentadores de varitas que pueda haber de otros supermercados así que yo como buena no sé que deciros como buena anfitriona os hago caso y voy a probarlas y ya os contaré a ver que tal y a ver si es verdad porque a mi me encanta que la casa huela bien que la ropa huela bien ya sabéis que también soy una loca de los olores además de los oizantes así que allá voy a probarlos también cogí unos cuantos tomates de ensalada estaban a 1,65€ el kilo y pues como no me pueden faltar pues eso para ir reponiendo y para para tener porque es que un tomate también te saca de un avión lechuga mira si no tienes lechuga pues a veces te haces una ensalada solo con un tomate un poco de mozarella o incluso un tomate un poquito de albahaca y ya está un aliño se acabó pero es que es eso es que si no tienes tomate no te puedes hacer nada otro super ofertón que tenían en Carrefour era este atún o estos paquetes de atún que he cogido tres como veis es atún claro en aceite de oliva entran ocho latas sí, sí ocho no seis ocho latas y estaban a tres por dos cada pack de estos ahora no estoy segura de cuánto salían sé que el kilo del atún eran a diez euros y pico que normalmente en el sitio más barato que lo he encontrado ronda casi los doce euros el kilo del atún y bueno es la primera vez que los cojo también pero ya he visto en muchos vídeos mucha gente que los recomienda así que me he animado a cogerlos veréis por aquí a cuánto ha salido cada pack en el tres por dos ya os contaré también una bolsita de chucherías de ladrillos esos que llevan pica pica y además por dentro también van rellenos que estos son de los favoritos de mi marido así que por eso se los he cogido dieciocho botellas de agua que también ya lo sabéis que tenemos que consumir agua embotellada y esta es la más económica que tiene Carrefour y por eso la pido porque me la suben a casa un saco de cinco kilos de patatas mirad que buena pinta tienen estas patatas es que no dejo de repetir con las patatas de Carrefour porque aparte de práctico cómodo que te lo traen a casa salen súper buenas son grandecitas y de calidad buenísimas no les salen los hijos ni se me ponen malas yo cuando compro una es porque tengo otra sin empezar o sea en mi casa cada semana o cada diez días siempre tiene que haber aproximadamente dos kilos dos sacos de patatas de cinco kilos porque solemos gastar aproximadamente los diez kilos pues en quince días así que no me pueden faltar las patatas y para terminar pues estos tres kilos de garbanzo el chiquitito como veis aquí garbanzo pedrosillano que me encanta estaban de oferta también a tres por dos no me he podido resistir a cogerlos porque este sí que lo calculé cogiendo los tres se quedaba cada paquete a un euro noventa y nueve que es a lo que te sale por ejemplo el garbanzo pedrosillano de mercadona y como os digo que como me lo suben a casa pues aprovecho a cogerlo allí pues estas han sido las compras pre navideñas o algunas también las utilizaré para la comida o para la cena de noche buena navidad probablemente me falten más cosas y tenga que volver a acercarme al supermercado o incluso aprovechar algunas de las ofertas que sabéis que este año están poniendo muy buenas ofertas en todos los supermercados así que espero que os haya servido espero que os hayan gustado estas cositas espero que os den ideas también os espero en los próximos vídeos de recetas os invito a que os suscribáis a mi otro canal mi canal de recetas y de cocina que allí os subo todas las recetas pero por separado las mismas que subo a los mil prep pero por separado para que las podáis encontrar fácilmente y nada que os espero en un próximo vídeo que tengáis buenas fiestas y lo paséis muy bien pero con cuidado un besazo muy muy grande y lo paséis y lo paséis y lo paséis y lo paséis que salió